Desnuda Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma sin tu amor 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 Tu ausencia Destruye todo mi ser No encuentro No encuentro Como volverte a tener Te pediría Te pediría Déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo Siempre amante Mírame aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces Que me haces falta No imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor